Un hombre a caballo causó tremendo embotellamiento en un puente de Nueva York. Un testigo grabó estas imágenes que está viendo ahora en las que el vaquero de lo más campante con otro caballito siguiéndolo estaba tranquilamente patrullando, por decirlo así, en esta vía. El vaquero recibió dos citatorios. Todo indica que el hombre de 80 años recorre el país a caballo para crear conciencia sobre el hambre en los niños. Pero creo que no es la manera tan correcta de hacerlo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.